Buenos días por aquí mis preciosos, ¿cómo están hoy? Feliz viernes a cada uno de ustedes, espero que tengan un día maravilloso, por acá son las 9 de la mañana, hoy es 8 de marzo, feliz día de la mujer, feliz día internacional de la mujer, trabajadora, muchas bendiciones a cada una de ustedes, muchísimas felicidades, esa es Amelia, muchas felicidades a todas mis mujeres hermosas, guerreras, valientes, echadas para adelante, con mucha fuerza, muchas felicidades en el día de hoy a ustedes, a sus madres, a sus abuelitas, a sus nietos, a sus hijas, sobrinas, tías, hermanas, primas, de todo, muchas, muchas felicidades en el día de hoy, que pasen un día muy bonito, y como siempre yo les digo, el día de la mujer y el día de las madres es todos los días del mundo, pero han destinado un día en el calendario para celebrarlo una vez al año, así que pues muchas felicidades hoy, 8 de marzo a cada una de ustedes, yo desde temprano tengo el teléfono con un montón de mensajes, de amistades, de vecinos, de familia, felicitándonos, ¿no? Ahora Nico y Alejandro se fueron a la barbería, y de ahí se fueron a comprar flores, porque le vamos a dar un ramito de flores a mi vecina Elena también, de ayer ya yo recibí algunos que otros regalitos de un amigo de nosotros con su esposa que nos enviaron un detalle, y nosotros también le dimos un detallito a ella. Por aquí estoy mirando acá a esta señorita, que comió esa bolsita mía, y metió, está metiendo juguetes y cosas ahí, porque ella piensa que la cartera es de ella. Ya yo la acabo de arreglar también, la vestí, la peiné, le hice así como unos risitos, como que le definí sus risitos y le quedó bien chulo. Si ustedes la ven así delante del espejo. Ya para un carro. ¿Para dónde tú vas? ¿A un carro? Ya, allá con un príncipe de carro. ¿Tú eres una princesa? También es súper princesa. ¿Princesa linda? ¿Sí? Ya. ¿Y para dónde tú vas con esa cartera? Allá para yo, para el carro. ¿Para el carro de papas? Ay Dios, ¿y te vas a ir a pasear? Ya. Miren, ahí se está estrenando este overolcito en forma de vestidito. Este tenía la etiqueta y todo, y estaba en toda esa ropa que saqué, que el amigo nuestro nos había dado para ella, que era de su hija. Por eso estaba nuevo, con etiqueta y todo. O sea, tenía la etiqueta de la tienda que lo compraste y ya. Y nunca se lo pusieron para esa la niña, y le queda bien bonito. Así que ahí se lo puse, le queda bien chulo. Como les digo, Nico se fue para la barbería con Alejandro, y dice ella que se va con su papá para el carro. Ayer ella me trajo un detallito de la guatería, de lo más bonito. Ayer estuvieron haciendo una actividad en la guatería. Tuvieron que ir las niñas con vestiditos así, bien bonitos, bien elegantes, de fiesta. Y me trajo este tulipán, y ahí dice 8 de marzo. Ahora le voy a mirar la cámara para podérselo grabar mejor. Pero miren, está bien, bien bonito el regalito de la guatería. ¿Qué pasó, mi amor? Espera. Miren, son las 9 y 16, como les estaba mencionando. Pero miren, qué bonito. Cada uno de los niños estuvieron haciendo uno para regalárselo a su mamá. Está preciosísimo. Recuerdo también cuando Ale estaba más pequeño que estaba en la guatería. Y pues cada vez que tocaba el 8 de marzo, también venía con detallitos así. Para el 8 de marzo, o el 23 de febrero, que se celebra el Día de los Hombres acá en Rusia también. Con detallitos así. Y el Día de las Madres. Aquí en Rusia se celebra en noviembre. El último domingo de noviembre. Esto por aquí son los detallitos que el amigo nuestro me estuve enviando ayer. No los he abierto ni nada. Esto sí veo que es un perfume. Ahí lo voy a abrir a ver qué tal. Tiene 100 mililitros. Y esto de acá es un set como de... Este es jabón líquido y este es gel de ducha. Por aquí, este es el regalo del Nico, que ya ustedes saben qué cosa es. Es un anillo. Y yo se los mostré creo que allí en la tienda, pero no tan detalladamente. O sea, como que por arribita. Y al final, el que me quedó bien es el que tiene forma de rosa. Ahí se los muestro. Miren qué bonito es. Ahora me los voy a poner en el dedo para que vean cómo me queda. Ahora ahí puesto, miren cómo se ve. Qué bonito quedan. Tengo esta uña partida que se me partió el otro día junto con la del otro dedo de la otra mano también. Ay, Dios mío. Haciendo cosas aquí en la casa. Pero miren qué bonito queda. Y en comparación con los otros para que vean cómo es. Me lo puedo poner en este dedo de por sí solo. O sea, sin los otros anillos o en la otra mano también. Amelia por aquí está poniendo la mesa. Eh, sintió la puerta que ahí ya llegó el Nico. Y Ale. Bueno, estábamos aquí poniendo los doiles y ella fue y puso los tenedores y todo eso. Sacó los quesitos crema de refrigerador. Y ahí los puso. El Nico acaba de llegar ahora con Ale. ¡Qué gracia! ¿Esto venía? ¡Aquí, sí! ¡Aquí, sí! ¡Muy bien! ¡Qué lindo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay! Pero qué cosa más hermosa. ¡Aquí, sí! ¡Andale! ¿Qué te haces tú? ¿Viste? Y eso es lo que es para ella. Mira tú cómo le regalaron un ramito de flores a Amelia. ¡Qué lindo, Nico! ¡Qué lindo! Y a la mamá Julia. Él las vio seguro como media morada. No. Son azulonas así, pero te digo, este color como que a ella le gusta. ¡Y qué linda! Esta como... Ven ya. Pues sí, va. Póngelo aquí, a ver. Póngelo ahí, Mashi. Póngelo ahí. Mami, esto es casi... Espérate, tú también. ¿Quién? ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! Y ese es para la vecina Elena. Ponla ahí guardada. Ella está muy contenta con su ramito. ¡Y qué lindo está rosadito así! ¡Qué bonito! Y miren, a ver, miren el mío por aquí. Ahí está bien bonito. Miren. Ellos andan con aquí para allá. Hay una escondedera. Hay un dale para aquí, un dale para allá. ¿Qué? Ellos dos, no sé qué es lo que es. ¿Tú vas? ¡Da! Ajá. ¡Ah! Porque ahora le va a armar el regalito a ella. Dale, ven, que ahora papi ya amó tu regalito. ¿So? ¿Quieres tu regalito del 8 de marzo? ¿Sí? Papi, so, saca a ti. ¡Guau! ¡Y Alejandro! Gracias, mi amor. Mira, un regalito para abuela. ¡Ay, mi amor! ¡Guau! ¡Gracias a ti! Esta mesa con su sillita. ¡Ay, qué linda! ¡Qué lindo regalo! ¡Guau! ¡Qué bonita! ¡Guau! Dice, pasí, pasí, pasí. Dice, qué gracia. ¡Guau, gracias, mamá. ¡Maya kudriáska! Como dice, gracias. Son, habían dos, habían tres sillitas, pero bueno, para qué voy a comprar dos o tres sillas. Con una es suficiente para ella. ¡Ay, cuca, qué linda, mi amor! ¡Qué linda! Ahora, cuando traiga una amiguita, te compramos otra. ¿Sí? Cuando traiga a tus amiguitas aquí a la casa. ¿Te gusta? ¡Ya! ¿Dravisa? ¡Ya! Ahí vas a dibujar y escribir y todo. ¿Sí? ¿Te da borna? ¿Qué es esto? Me dio Alejandro. Esos son chocolates marzipan muy populares de aquí de Kaliningrado. Son riquísimos. O sea, son envueltos en chocolate, pero por dentro tiene marzipan. Que es algo bastante popular que se vende mucho aquí en Kaliningrado. Son súper ricos. Y todo. Y esto es símbolo de Kaliningrado de antes. Creo que esta era la catedral antes, si no me equivoco. ¿Esta es la cafetera ni sabor? Bill, lo mismo. ¿Esta es la cafetera ni sabor? Bill Rancher. Antes era así la catedral. Mi regalo de parte de Nico ya, como les mencioné y lo vieron, ya ustedes saben qué cosa es. Aquí está la bolsita. Así que pues ya, para qué. Ya ustedes saben lo que es. Y bueno, ahora ese ramo de flores tan, pero tan bonito. Así que aquí ya Amelia tiene su sillita con su mesa. Está hermosísima. Seguro ya después se la ponemos ahí arriba en su habitación. Y está bien, pero bien bonita. Y, o sea, cabe muy bien. O sea, siento que le va a durar por unos cuantos añitos más, ¿no? Está bien chula. Desde que yo la vi desde hace rato. Desde hace rato. Mira, ahora que me estoy dando cuenta. Nico le puso las patas ahora. Porque esto venía en la caja, aparte, ¿no? La mesita con las paticas y la sillita. Ya era una de las que estabas ahí armada. Pero le voy a decir porque una de las paticas la veo como media metida para adentro. Está como media. Sí, la puso rápido. Entonces ya ahora se lo digo para que la arregle entonces, ¿no? Porque se la estaba poniendo rápido. ¿Cuál es la intriga acá por ahí? Que te veo a ti como que no. Sí, es tuyo. Ahí hay intriga. Ahí hay intriga para allá. Ellos están ahí. Bueno, ahí está el otro regalo de mi mamá. Yo voy hablando bajito porque ella está por aquí. El otro regalo de mi mamá. Yo sé lo que es, obviamente. Pero ella no está al tanto. Ella quería una bocina desde hace rato. La cara. ¿Qué tú pensabas? ¿Eso te la pones ahí? Te vas a usar, ¿no? Por todo Villa María. Por todo el barrio. ¿Anda? Ándale. Se le acabó la carga porque bueno, está. Acaba de comprar la carga que tiene es muy, muy poquita. Entonces, hay que ponerla a cargar. Pero Nico vino con su canción favorita. Mamá. Mamá. Chocie. ¿Ana está afnójate? ¿Ale está coicalonco? Ella quería una bocina desde hace rato. Ay, mi madre. Yo quería una, pero vamos a hacer una cuerda de la hora. Dios mío. Y grandecita. ¿Cómo lo hacer? Eso está buena, está buena. Eso sí. Ella ha querido una bocina, muchacho. Y ahí se la compramos. Ay, de voz. ¿Qué tú pensabas? Y la abuela, ¿qué tú pensabas? Que uno no sabe tus gustos. Dile, ¿qué tú pensabas? Ahora lo voy a poner a cargar, mamá, porque no tiene carga. Ahí está diciendo. Ay, Dios mío. Me han dado por la vez en el gusto. ¿Verdad que ustedes se ponen de madre? Ahora voy a buscar una cosita de esta que va en la parte de atrás para poderle, para poderla poner a cargar. Y ya después, si eso, comprarle uno para que ella lo tenga, ¿no? Porque viene con el cable, pero el puerto USB, le hace falta como las cositas estas. Yo sabía que ella quería una bocina desde hace rato. Yo tengo esta de acá, que esta me la regaló nuestro amigo, el juez, el día de mi cumpleaños, el año pasado, y se escucha espectacular. Y tiene su precio, esa bocinita de esa marca JBL. Nosotros la vimos también, una grandota, que está súper grande, de esa misma marca, y cuesta carísima también. Y me imagino que se debe escuchar increíble. Pero bueno, la de mi mamá es de otra, que también está buena. Ven acá, yo estoy buscando eso, yo pensé que estaba aquí. Ay, María, deja ver si encuentro otro. Y se escuchan espectaculares. Y ella estaba loca, a mi mamá le gusta también mucho la música. Los cuatro, los cuatro, tú le pones los cuatro, y ella deja la cintura en el piso. Encontré, miren, es este. Este es el cable como tal de mi bocina, el negro, pero tampoco tenía, o sea, viene simplemente con el cable, hacía falta una cosita de esta. Y este es parte del cargador del teléfono que yo tenía anteriormente. Así que, así me viene bien. De hecho, mi bocina también la puedo cargar en mi computadora. Pero bueno, le voy a bajar esto para que con esta parte se pueda cargar. Aunque veo que me imagino que ya el Nico la conectó a algo, porque es la que escucho la música. Y esa la puede conectar por Bluetooth o por memoria. ¿Ya la conectó? ¿Qué es lo que se hace? 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 Sí, yo soy madre, pero eso no me llevaron a mí. Porque yo no veo de nada. No queda bola, no queda bola. ¿Cómo te hagas? ¿Cómo te está bailando por él? ¿Cómo te lo hagas? ¿Cómo te hace? ¿Cómo te hace? ¿Cómo te hace? a la gente le va a arreglar la pata ahora ahora sí se la está arreglando un poquito esta cosa también la te dejaba para adentro y esta está un poco chueca también ya tú recibiste flores recibiste un regalito lindo ahora vas a recibir otro regalito si está lista tigga tova ahora sonido que es la mamá, papá, beso beso salí, ahora papá te lo abres espérame, vamos a hacer la foto con la presentación es una princesa ¿Princesa? es una princesa? sí sí ahora papá te abres esta es un poco de regalo veamos a ver qué hay aquí qué hay aquí ¡Ay! 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 ¡Dale, ponlete aquí! ¡Suscríbete aquí! ¡Y así, ponlo aquí! ¡Cálo aquí! ¡Cálo aquí! ¡Cálo aquí! ¡Cálo aquí! ¡¿Qué es esto?! ¡Cálo aquí! ¡Cálo aquí! ¡Ahí está! ¡Cálo aquí! ¡Oh! ¡Porque, ¡cálo aquí! Y luego, ¡cálo aquí, a la tabla de proteger! que tiene a ver cómo te pinta qué linda no no ya mi hija que una sola capa ahora vamos un momentito a ver no se me muevan vamos un momentito a casa de mi vecina a felicitar también su florecita ahora queremos regresar para desayunar que ya estamos preparando y la mesa para desayunar nosotros son las 10 y medio ahora ya el paquete con una caja de confitura una botella de espumante y un presentito de un set de cremas y aquí lo llevamos tengo que decir de los parques yo prepararía con flores y regreso con flores y un paquete de hecho mi vecino vino ahora a felicitar a mi mamá bueno mi vecina no se las grabé ni nada porque fue algo así como espontáneo no estar sacando de la cámara para grabarle la cara y inmediatamente y ahí estaba el perrito también así que mi vecino acaba de entrar ahora con el disco para felicitar a mi mamá como vieron nosotros le llevamos unas flores y ella me dio esto de acá vamos a ver bueno mi vecino se fue ahora ella le dio las flores a mi mamá y lo que están ahora planeando es para ver si pasamos el día como juntos porque ellos van a hacer ahora arroz plof él lo quiere preparar desde ahora y se demora un poquito en cocinar son miren las florecitas de mi mamá y las mías también ahí están así que hay todo eso que ponerlo ahora en agua quieren que estemos todos juntos y nosotros no queremos salir a ningún lado ni restaurante ni nada ni planificar nada de ir para ningún lado una porque está haciendo un poquito de frío hoy realmente o sea más que los días pasados y por la noche va a ser más frío todavía entonces alejandro todavía está un poquito con su con su medicación y cosa entonces no quiero sacarlo a esa hora ni mucho menos por la tarde y están haciendo arroz plof mami quieren hacer arroz plof mejor dicho ya lo tiene todo preparado pero quieren que compartamos todos juntos y el nico estuvo pidiendo comida pero para las 6 de la tarde ahora le está llamando para ver si se puede adelantar un poquito no sé aunque sea para las 4 o las 5 pero lo veo un poco complicado porque imagino que esas personas ya tienen pedidos desde hace unos cuantos días y cada pedido a su hora así que vamos a ver ahora les va a llamar a verificar a ver qué tal pero él pidió comida para las 6 o sea todo listo no tienen nosotras que hacer nada ni cocinar ni nada y entonces pues mi vecino quiere que que nos reunamos todos o aquí o en su casa donde quiera pero compartir todos nosotros o sea nosotros en el día de hoy vamos a ver qué tal así que ya veremos cómo va la cuestión pero el arroz plof es riquísimo y me encanta el arroz esa que es con carne y zanahoria bastante como te pongo como te puedo hacer amarillo tipo así pero con bastante zanahoria bastante carne sobre todo está la bolsita a ver déjame sacar primero está bien gordita la botellita a ver a mira mira una de prosecco extra seco mira una botellita de prosecco misma y esto de acá una carita de confituras estoy segura hay que ricas estas son bien ricas miren y como una mujer hay pintada y todo qué bonito estas son bien ricas tienen fundú o sea como este tipo de nueces así total y miren una postal tan linda mi vecina mira feliz 8 de marzo y aquí dice felicidad para ti salud tú eres nuestro sol nosotros te queremos mucho elena híger ay qué linda ella siempre me dice así ella siempre me dice que yo soy su solecito tan bonito mis vecinos como yo los quiero la mamá julia está hecha una profesional preparando pancito con un caviar como le dice ella que esos son huevos como tú dices ojos pescados huevos bueno huevos pescados son imagínate yo le dice yo no quiero esos ojos pescados mami soy rico pruébalo para que tú venga contenta oye pero como tú has recibido cosa hoy señorita mira ahora mi vecino dice pero verdad que en esta casa hay una princesa pequeña y vino y le trajo tres tulipanes miren qué bonito le trajo a este ramito ahora a amelia miren para acá todas estas flores ahora hay que ponerle en agua pero qué bonito está y ella contentísima ella no puede dejar yo sabía miren el espejo a jenico estaba llamando gracias a dios se pudo cambiar la hora porque lo venían a traer a la segracia a yo no sé tengo una tos de hace como tres días sobre todo en la noche me cogí como que no te gustó a las tres y media cambiaron para las tres y media dice el señor que con nosotros somos clientes fijo que el nico siempre está pidiendo cosas ahí o sea que va a ser como una excepción no sé ahora mi vecino viene un momentico a traerle ramito de tulipanes a la niña y se lo hemos dicho para las tres y media dice perfecto perfecto se va a poner ahora ya y preparando lo que es todo para el arroz plop son las 10 y 45 así que en tres y media 3 y 15 3 y media para ya poder comer porque estábamos pensando lo que si almorzamos allí cuando ellos hagan el arroz y puede cenar comer aquí ya por la tarde porque habíamos pedido para las seis pero ya una vez que uno se sienta a las dos y pico las tres a comerse toda esa cantidad de arroz ya a las seis de la tarde como que está muy justo verdad uno no va a tener hambre para comerse toda la carne y toda la cosa que el nico estuvo pidiendo y viene el otro vecino con una caja de confeitura el otro sí el otro vecino de lo haya ahora vamos a buscar algo rápido para regalarle también a su mujer por aquí vamos a desayunar ahora alejandrito ya desayuno es precioso así que nosotros andamos que si para aquí para allá mi vecina esto aquello el otro vecino y bueno ahora vamos a desayunar así que buen provechito se van a comer algo les mostré este dulce no los trajo otros vecinos como vieron ahí un momentito pero me dijo que lo pusiera en el refrigerador porque lo acababa de hacer de hecho le llevó uno igual a mi vecina elena y me trajo este a mí así que lo puse aquí en el refrigerador dice que lo acaba de hacer estaba todavía incluso como medio calientito se sentía por abajo así que vamos a esperar un rato a ver qué tal dice que está muy rico así que cuando se enfríe es lo que vamos a comer más tarde y ya recogimos la mesa ya le pasamos un pañito y alejandro está aspirando la alfombra por ahí está escondida amelia está aspirando la alfombra para después si eso poner otra mesita o chiquita o ponerla que está en la cocina y la manda recogiendo por allí queremos poner ahora todas las flores en agua y poner otra mesita porque como les digo después vienen mis vecinos no ya son las 12 así que a las 3 3 y media épa ya van a estar aquí salió un sol súper lindo tremendo sol que está haciendo tremendo sol que está haciendo muy precioso así que estamos aquí como organizando para ahorita más tarde que todo quede limpio y recogido y hay el ayudante del día de hoy alejandro terminamos de recoger por aquí un poquitico o poco te cae viste un poco te cae voy a guardar esto que son las instrucciones de la mesita pues yo por no guardarlo ya quitamos la o sea le quitamos todo el papel y todo el nylon y todas las cosas las flores le cortamos en diagonal un poquito los tallos y la pusimos en unos floreros con agua la damelia quedó bien bonita miren se las voy a mostrar para que coge la silla en qué bonito quedó ahí le cogí este florerito que lo tenía yo por ahí en esa esquina pero bueno viene perfecto para estas miren ahí está ella moviendo su sillita está de lo más contenta ajá está de lo más contenta con su con su sillita y su mesita aquí pusimos en estos floreros este fue rama que me regaló el nico miren le quitamos ya todo el papel demasiado papel y por aquí las otras florecitas que nos estuvieron dando nuestras vecinas esta parecen verdad esta parece como si los hubieran traído ahora también y mire parece como que se tuviera agua igual pero si y bueno aquí en estas habitas están la caja de la bocina de mi mamá para que la suba y tenga la caja y siempre no por si acaso pero parece como si fueran unas flores de verdad reales reales o sea como si las hubieran traído ahora sí es muy lindo es muy lindo que te regalen flores y todo pero da una lástima después botar las tremendas cuando se ponen malas cuando se ya se mueren porque imagínate pero por lo menos una semana 10 días y dura más si un sobrecito que hay que venden también con uno con un poquito que se le puede poner y te dura más pero definitivamente dos semanas tres semanas pero ya después hay que botarlo ahí está el carrito de oso a mí me tienen que traer algo hoy pero o sea no me han llamado entonces dice mi mamá que el nico recibió una caja súper grande vamos a bajar a ver qué es mire los vecinos al frente están preparando parece para hacer carne en pinchos miren el humo desde ahí estoy editando el vídeo que quiero publicar hoy viernes en el canal de belleza pero creo que no me va a dar tiempo porque ya son las dos de la tarde casi a ver y yo pensaba levantarme más temprano para ponerme a evitar porque va mire ahí no se puede no se ve dios mío ahí está pero no me va a dar tiempo porque ya a las 3 tenemos que estar aquí ya listos que mis vecinos vienen para acá así que ni modo lo voy a tener que dejar para mañana subirlo mañana terminar de editar los mandos de esta terminar de editarlo mañana y subirlo mañana una casa que es grande miren si me llegó lo mío a ver porque parece que el pedido de día de hoy para esta casa lo entregaron completito y miren esto es un aceite de coco mire está duro completamente virgen por aquí ellos dos están abriendo eso dice el nico que él lo pidió hace rato y ahora fue que le llegó andan por aquí abajo para esa camilla tenía un carabocas que miren el micrófono por ahí aquí abajo en esta habitación a eso es algo de piscina para escribir de la base y no está es para calentar la piscina que es como una alfombra que calienta no se va a mover pero que lo ahora está en cuidado con los dedos que que se apunta contarte si es como una alfombra con el cable eléctrico y que calienta entonces el agua de la piscina a esto y eso que tiene a la ley que es esto que está aquí en una habitación de cosas para donar lo que está abriendo por ahí alejandro miren es que el nico ya se está preparando para el verano miren aquí está es como como se fuera de tipo una palanganita pero para limpiarse la base de los pies antes de meterse a la piscina por aquí me cambia mis precios y me puso un pantalón y un pulver así pues blanco amelia se quiso poner ese vestidito lo sacó de su armario y se me lo trajo mami ponme platia mami ponme platia y ahí se lo puse ahí está simplemente me retocó un poquitico el maquillaje me cambió los accesorios y me pinte la venga y pinte los labios así como en este colorcito y por lo que veo alguien también cogió un labial mío porque sabe invita está medio que color a hay mi madre bueno ahí ya está lista estuvo haciendo un poquito de ondas ahora mamá yo no yo me quedo así con este moño que me es súper cómodo y práctico ya son las tres ya han traído la comida gracias a dios la trajeron bien tempranito o sea nos dijeron que entre tres y medio pero mira la trajeron ahora a las tres y pues nada estamos esperando simplemente que vengan nuestros vecinos para acá a compartir aquí un poquito no te hagas así que así no es linda así no es linda he hecho un poquitico de perfume y pues así como estamos aquí vamos a estar aquí en casita vamos aquí está la comidita así que ahora lo vamos a abrir ya pusimos los manteles en la mesa y vamos a estar organizando es el primero ir a poner los cubiertos por aquí miren esta mesa una cosa maravillosa gracias a dios por aquí estamos ya todos mis vecinos están aquí pusimos pan todo esto fue lo que único estuvo pidiendo hay carne pollo en carnero por aquí esto que es lula que va que estuve poniendo también tomate pepino como pueden ver por ahí unos butter broth con caviar y mi vecino y que restuvo haciendo el arroz plof riquísimo que se ven ahora mismo lo estuvimos calentando un poquito también y por aquí hay más hay también han traído una ensaladita así que buen provechito sea con ustedes va a comer agua ahora y feliz día de la mujer 뜻 detrás Casito ¡ positivo asil... salido ¡no amable себе no amable merde no amable émable beber eres ¡sí os ¡Gracias! ¡Gracias!